Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña. Yo te la traigo de Coupé, de Vega Baja y de Santuces, de toda parte de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontané, allá en Coupé Alto, y lo me guía en Vega Baja. ¡Que goce! Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba, está presente, aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, 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 bomb Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña, yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuce, de todas las partes de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Coupe Alto y los Mejías en Vega Baja, que gocen. Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba, está presente, aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Para siempre. Bomba, bomba. 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 Bomba. Bomba, bomba. 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 Bomb